Buenas noches a todos. Siempre es un gusto también y tener personas nuevas a las que les toca ver el antes y el después de la transmisión, ¿no? Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a todos. El día de hoy queremos primeramente agradecer infinitamente también la ayuda al canal, a Andrea y a Adán, y bueno, pues también a la doctora Leonor y pues como siempre es un gran apoyo, ¿no? Decirles que el día de hoy queríamos hacer un pequeño paréntesis, una pequeña pausa. Hemos tenido pues actividades bastante fuertes aquí a nivel de nuestra asociación o nuestra pequeña fraternidad y claro, se mueven muchas cosas después de un retiro también, siempre es bueno hacer algunas reflexiones porque platicábamos que cada evento que se desarrolla dentro de la Gnosis debe ser como la escala para subir un peldaño, ¿no? Y esto es importante que nunca lo dejemos pasar después de un evento, siempre que hay que hacer reflexiones, siempre que hay que hacer este como un corte, vamos a decir, de caja, un saldo, una oportunidad para decir, bueno, he recibido una enseñanza durante cuatro días seguidos y eso tiene que siempre repercutir en nuestro trabajo interno y más que todo siempre en nuestra vida diaria, porque como también platicábamos, si vamos a dejar pasar un año o año y medio o cada determinado tiempo que haya retiros y nos vamos a volver a ver en el mismo peldaño siempre y en el mismo peldaño siempre, pues entonces no tendríamos, no tiene caso y tampoco es una forma correcta de aplicar la enseñanza. Nosotros necesitamos ir profundizando siempre y avanzando en nuestra comprensión. No se puede decir que avanzamos físicamente o humanamente, aunque muchas veces esos avances vienen como resultado de un trabajo interno. Uno se sorprendería de los cambios que puede realizar uno en su vida, siempre que haya comprensión, búsqueda y una lucha interna. De otra manera, si nos quedamos conformes en nuestro trabajo interno, no nos esforzamos en lograr esa comprensión más profunda en base a un trabajo interno, no de esfuerzo mental, pero sí en base a un esfuerzo de autoobservación, de reflexión, etcétera, pues entonces siempre somos los mismos, siempre nos quedamos en lo mismo. Y a veces, pues incluso, pues, ¿por qué no decirlo? Nos vemos con personas que conocemos hace 10, 12 años y están, estamos en lo mismo, ¿no? Definitivamente nosotros necesitamos avanzar en la comprensión y un retiro, un trabajo interno, la oportunidad que se da en esos campos, pues que el propio ser a veces nos da de tomarnos 3, 4 días para hacer un trabajo profundo, debe de ser siempre la pauta para, decíamos, subir ese peldaño en la comprensión, elevar nuestro nivel de ser. También sabemos que no se puede fingir, que siempre tiene que venir en base a nuestros hechos diarios en la vida. Y por eso, y en base a que hemos tenido todas estas actividades nosotros en nuestra pequeña fraternidad, por decirlo así, y también en base a que hemos estado haciendo reflexiones sobre lo que es el camino de la iniciación, de lo cual, pues, se ha estado platicando mucho y continuaremos con la explicación en próximas conferencias sobre las montañas o el camino de la segunda a la tercera montaña. Hoy queríamos hacer una pequeña pausa, decíamos, y hacer esas reflexiones, aunque, pues, por internet no siempre va a ser igual, pero sí, pues, lo más que podamos compartir, ¿no? Entonces, decíamos, ¿y cómo empezar estas reflexiones? ¿Cómo compartir estas reflexiones en relación al trabajo interno? A lo mismo que llamamos la iniciación. Y, bueno, no tenemos otra manera de explicarlo más que con una sencilla reflexión, como una pequeña alegoría que queremos hacer, ¿cómo le podríamos decir? Como una comparación, una analogía, imaginémonoslo incluso como un cuento, porque el alma aprende con el lenguaje también de, a veces, de estas analogías, ¿verdad? Y entonces, nosotros les platicábamos un poquito en este retiro y en actividades anteriores, un pequeño ejemplo, esta analogía, y decíamos, imaginemos, imaginemos que todos los que estamos aquí presentes y quienes nos ven por internet se integran también con la imaginación, imaginemos que esto donde estamos aquí sentados es una nave cósmica. A quienes no nos ha gustado tanto conocer o estudiar sobre los seres extraterrestres, las naves cósmicas, y cuántas veces no hemos tenido hasta ese anhelo de tener un contacto, que, por cierto, pues hemos tenido experiencias muy bonitas en estos días en ese sentido. Y decíamos, imaginemos que esto es una nave cósmica, donde cerramos la puerta y vamos a despegar. En ese despegar, cada uno de nosotros, como parte de un grupo de trabajo, tendrá que tener una cierta responsabilidad, pues porque si no, la nave no va a llegar, ¿verdad? En donde, pues habrá, pues a lo mejor el capitán, habrá, por ejemplo, el que se encargue, el ayudante del capitán, habrá, a lo mejor, el que se encargue, decíamos, de las máquinas. ¿Cuántas secciones se imaginan ustedes? Ayúdenme, porque de naves cósmicas no es igual que con la cuestión humana, ¿verdad? Pero habrá el que se encargue de la energía solar, habrá el que se encargue del aterrizaje, del despegue, de la organización, o sea, para que todo llegue a buen punto, ¿no? Entonces, ayúdenme con la imaginación. ¿Qué papel les gustaría tomar en este instante? ¿Eh? El cocinero, claro, a ver, los extraterrestres comen un poco diferente a nosotros, puras pastillas, dicen aquí. El servicio que se puede dar, ¿verdad? A lo mejor alguno no sabe de energía solar, pero estamos invitados todos. Al doctor, bueno, ¿no? Hay muchas actividades que se suceden. ¿Eh? El que la mantiene limpia. El que la mantiene limpia, a lo mejor barrer, a lo mejor trapear, díganme ustedes si dentro de una nave cósmica nos era muy importante la limpieza. Casi como un cuento que luego contamos en relación al intestino, pero eso es cosa de otro tema, ¿verdad? Pero es tan importante, ¿no? Que tengamos esa limpieza, tan importante es un papel como el otro. Y si todos lo hacemos con armonía, si todos lo hacemos con amor, la nave llega el momento en que va a despegar. ¿Y cuál es la motivación para que esa nave, o para que subamos a la nave? Pues seguramente que podamos visitar otro planeta, ¿no? Que podamos visitar, no sé, ¿qué planeta les gustaría? Venus. Venus. Algunos son más de Marte por acá, algunos serán del Sol, lo que quieran visitar, ¿no? Bueno, ese viaje que vamos a realizar lo llamamos el camino del trabajo interno, o ese viaje que vamos a realizar lo llamamos el camino de la iniciación, si ustedes quieren, en donde cerramos la puerta y la nave parte. Cuando la nave parte, tiene que ser autosuficiente, tiene que arriesgarse a salir de la atmósfera, salir de la comodidad, incluso en la que todos podamos vivir. Y al ascender a esa nave, hemos tomado la decisión de que vale la pena a lo mejor ese viaje para poder conocer otro planeta, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si a mitad del viaje, o en cuanto el viaje despega, el cocinero dice, pues, ¿sabes qué? Me voy a dormir la siesta porque estoy muy cansado y hoy no quiero cocinar. ¿Qué harían ustedes? ¿Quedarse sin comer? ¿Un relevo? Porque yo no creo que si el viaje va a durar tres meses, supongamos, te vayas a decidir quedar sin comer, ¿o sí? ¿Qué haríamos? Aunque eres el capitán, o aunque eres el de la energía solar, tienes que ir a relevar a aquella persona que se ha quedado dormida. A lo mejor le dices, oye, despierta, pero la persona dice, está totalmente dormida, es que ¿saben qué? Le hizo falta oxígeno en el cerebro, ¿no? Vamos a suponer, con muchas justificaciones y lo que quieran, simplemente no hizo esa labor y entonces el que barre o el que se encarga de la energía solar tiene que ir y decir, pues a cocinar, porque si no, pues no llegamos. Y de repente sucede que el que se encarga justamente de la energía solar, que es como la gasolina de la nave cósmica en la que estamos viajando, también de repente se queda dormido, también le hizo falta oxígeno. ¿Qué harían? Se están acabando los relevos. ¿Y si aún así no quedara ningún relevo, ¿qué harían? Quedarme dormido, dicen aquí. No lo puedo creer. No se lo están imaginando, no están imaginando la situación real en donde vamos volando en una nave que tiene como suministro de energía, la energía solar, y algo no está funcionando. Esa nave se va a estrellar. ¿Te haces pedacitos? Sí, hacerles ver la realidad no. Si nadie hacemos las cosas, el viaje no va a acabar bien. Si nadie hacemos las cosas, dicen, el viaje no va a acabar bien, pero si está dormida la persona y no despierta porque le falta oxígeno en el cerebro o donde sea, en lo que sea. Pues ya así de emergencia, pues que esté bien el que va piloteando, que no se duerma. Que el que va piloteando no se duerma, pero ¿qué hacemos con el suministro de energía? Porque la nave no funciona sin energía. Vamos en el espacio, no hay planeta cercano, no hay energía. Se necesita que alguien organice la cuestión de la energía solar. Pues ayudar a despertarlos, pero no despierta. Repartirse las actividades. Exactamente. Como dicen, dividirnos en muchos pedacitos y ahorita me pongo a barrer y luego me pongo a ver la energía y luego me pongo a capitanear y luego me pongo a ver que la nave no se me vaya para otro rumbo, porque la nave tiene que llevar un rumbo, un mapa estelar, yo supongo. No sé cómo ni llamarlo. Ahora que está tan de moda también todas las cuestiones de películas así, ¿no? Entonces, tú tienes que cuidar todo. Si de paso el que limpia también se duerme y el que cuida los motores se duerme, ¿qué harías? Pues dividirte cada vez más y más en mil pedazos con tal de que esa nave nos estrelle, porque va de por medio tu vida también. Y eso, queridos amigos, es en parte lo que sucede cuando nosotros decidimos abordar muchas veces este camino, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a terminar el relato. Sucede que al final entraron, no sé, 20 personas a la nave y terminaron tres o cuatro haciéndolo de todos, porque todos los demás se quedaron dormidos, ¿no? Cuando llegue la nave, ¿qué va a suceder? Le van a pedir un reporte y ¿qué reporte se va a dar? ¿Qué reporte vamos a dar? Desastre total. Desastre total, ¿no? Porque llegamos, ¿no? La realidad. La realidad, ¿qué es? Pues, que se durmieron 14 y cuatro sacaron adelante o cinco o seis sacaron adelante la nave. ¿Y qué va a suceder? Vamos a decir con el alto mando cuando nos reciba o reciban aquella nave, pues, simplemente le van a decir, bueno, pues, este que se quedó dormido no va a recibir su medalla o su sueldo o su equivalente a su recompensa, lo que sea. Y tú, que tuviste que hacer el papel de dos o tres, te vas a llevar tu sueldo más lo que te corresponde a lo que tú has hecho o no es así. Vamos a decir que si se durmió el quebarre y el cocinero y les tocaban mil monedas internas, vamos a decirlo, esas mil monedas se van a dividir entre los cuatro o cinco que hicieron el trabajo por él. De tal manera que aunque fue un esfuerzo terrible o tremendo, también el beneficio es por más, ¿no? de tal manera que también se le va a decir a aquella persona que se dividió en mil pedacitos y que supo hacer de paneles solares y supo hacer de energía solar, perdón, y supo hacer de cocinero y de lavatrastes y de barrendero y de lo que sea, él hizo lo que tenía que hacer. Además, le van a entregar una medalla especial en la cual le van a decir, pues tú estás capacitado para hacer muchas funciones. ¿No es así? Bien, imaginemos entonces que ese viaje estelar es el camino de la iniciación muchas veces. Cuando nosotros entramos a veces a alguna agrupación de trabajo interno, hagan de cuenta que nosotros eso es lo que estamos haciendo, estamos decidiendo tomar un viaje que aunque seguimos con los pies en la tierra internamente, vamos a hacer un camino y en ese camino cada uno tendrá una cierta función, aunque todos tendremos la misma misión que es llegar al otro planeta o en este caso lograr hacer nuestro trabajo interno. ¿No es verdad? Pero como grupo muchas veces funcionamos en una organización. Si en esa organización empieza a suceder que alguien se queda dormido, ya no físicamente, pero internamente se queda dormido y dice ¿sabes qué? Yo prefiero pues no sé estar de fiesta aquí, me gusta más tener un grupo de amigos, me gusta, eso significa que se duerme la conciencia, ¿verdad? Y se le olvida a uno auto-observarse, se le olvida a uno meditar en sus defectos, se le olvida a uno observar, pues aunque estemos en una bonita convivencia, pues el trabajo interno, ¿no? Vamos a decir ahora que nosotros hemos tenido nuestro retiro y hemos terminado con una pequeña clausura, pues ha sido muy alegre, ha sido muy bonito, pero si ahí nos quedamos dormidos, el ego entra y la conciencia se queda dormida, ¿no? Y al quedarse la conciencia dormida, alguien viene y te dice oye, despierta, ¿no? Pero si no despierta la persona, ¿qué vas a hacer? Pues continuar en el viaje, ¿no? Y vamos a suponer que en ese grupo en el que nosotros estamos participando, se va quedando dormido uno y como el sueño se contagia, ¿ustedes han visto cuando alguien bosteza? Inmediatamente alguien más bostezamos, ¿no? Porque es que se contagia. Entonces, claro, en la gran alegría en que uno se duerme, contagia a otro y otro viene y también se queda dormido y entonces se le mete, por ejemplo, el agregado psicológico que ya hemos hablado en relación a las pruebas de misterios menores. Por ejemplo, se le mete el orgullo, ¿no? Y está dormido y alguien más viene y le dice oye, despierta, pero él dice no, yo no lo veo, yo no veo, estoy dormido, discúlpame, es que no lo veo, ¿no? ¿Qué tienes que, qué tendrías que hacer como estudiante de la misma asociación a la que perteneces o en la nave en que tú estás decidiendo despegar? ¿Qué tendrías que hacer? Tratar de despertarle, trabajarle. Sí, tratar de despertarle, pero si no despierta, volvemos a lo mismo. Tendrías que seguir haciendo tú tu trabajo y luego dividirte incluso pues en hacer un poco más porque alguien está dejando de hacer lo suyo y a ti te toca hacer un poco más o no es así. Te toca poner un poco más de entusiasmo, te toca poner un poco más de esfuerzo, te toca pues a lo mejor barrer dos veces en lugar de una, te toca a lo mejor cocinar dos veces en lugar de una, te toca a lo mejor cuidar los motores dos veces en lugar de una, ¿no? Y así vamos viendo que la nave ya despegó. no hay marcha atrás queridos amigos de la enseñanza de la Gnosis, no hay marcha atrás, decidimos avanzar dentro de una nave y cuando esa nave llega a su primer puerto las cuentas llegan también y hay que dar el reporte o no es así. Y hay que decir esta nave llegó pues con dos o tres personas aunque partimos diez o partimos quince o partimos veinte solamente dos o tres o cuatro o cinco están llegando tuvieron que hacer más esfuerzo porque algunos se quedaron dormidos en el camino ¿y qué sucede? internamente díganme ustedes se van a llevar las monedas internas más de su trabajo más las monedas internas del esfuerzo extra que hicieron porque esa nave llegue a buen término ¿sí me doy a entender con esto? así es muchas veces una alegoría de este trabajo interno definitivamente tú puedes decir bueno ya que llegue al término que tengo que llegar yo decidiré si continúo en esa nave o si cambio de nave pero mientras el el tren ya salió tú tienes es que intentar llegar lo más despierto que puedas a esos primeros puentes o puntos de 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 aterrizaje vamos a decirlo así de tal manera que queridos amigos la iniciación se va dando no solamente porque tú sepas la técnica de la Gnosis la técnica de la Gnosis es pues el trabajo de la transmutación ya lo sabemos ciertamente sabemos perfectamente que es morir nacer y sacrificio por la humanidad pero en el inter pues aprendes a hacer las runas aprendes a hacer tu lamacería te vas dedicando diariamente a equilibrar tus cinco centros para lograr ese morir y ese nacer y ese sacrificio por la humanidad tú necesitas diariamente equilibrar tus cinco centros tú necesitas hacer un trabajo en el que día a día estés logrando como decíamos ese pequeño avance en la comprensión en el esfuerzo pero en el medio de la técnica que sería lo equivalente al que sabe por ejemplo manejar la energía solar o los motores o la cocina o la limpieza aunque tú conozcas la técnica se van a presentar circunstancias desconocidas siempre de instante en instante en las cuales lo que van a medir siempre va a ser tu corazón y eso ya lo decía también Gabriel en relación a la primera montaña cuando ponía el ejemplo del maestro Samael en aquella prueba todos aquellos iniciados que ya estaban preparados se les pone una prueba de paciencia y solo la pasa el maestro Samael en ese pequeño grupo entonces ahí nos vamos dando cuenta que este trabajo requiere mucho corazón también pero no ese corazón engañado muchas veces equivocadamente que dice yo puse todo mi corazón aparentemente pero lo que en el fondo yo hacía era pues trabajar con ciertamente algunos agregados psicológicos que llamamos egos buenos los egos buenos en la Gnosis no sirven de nada no sirve de nada que nos queramos mucho ¿verdad? pero que a la hora del trabajo interno todos digan ah pero si él se durmió yo no le voy a decir nada porque no me gustaría quedar mal ¿verdad? ah pero si el otro se durmió pues yo no es mi culpa ¿verdad? ahí yo no puedo hacer nada ah pero si aquí está sucediendo esto yo no puedo porque pues yo ¿quién soy para ¿verdad? arreglar nada decimos y muchas veces ahora sí que como decía Martin Luther King no me duele la gente mala que hace cosas malas me duele la gente buena que no hace nada ¿no? entonces custodiar diríamos custodiar un grupo de trabajo y custodiar una enseñanza queridos amigos cuesta y cuesta muchas veces mucho dolor pero es necesario que sepamos decir no te duermas y si te duermes no me voy a dormir aunque me estés contagiando el bostezo no me voy a dormir voy a lo que voy a mi trabajo interno y cada quien tiene que rendir sus cuentas esa es la clave que vamos juntos porque nos necesitamos como equipo porque somos seres sociales porque somos personas que finalmente ¿cómo vamos a practicar la muerte del ego si no es en convivencia ¿verdad? si es en convivencia ¿dónde salen los egos? ¿o no es así? ¿cómo vamos a practicar el nacer? ¿cómo vamos a practicar el sacrificio por la humanidad si nos aislamos solamente nosotros de nuestro trabajo interno? pero una vez que decidimos subir a la nave las puertas se cierran y quedamos a puerta cerrada enfrentándonos a una situación que representa salir de nuestro vamos a decir ecosistema o de nuestra comodidad de nuestra forma de pensar de nuestra forma muchas veces equivocada de sentir y decir me enfrento a un viaje cósmico en el cual una vez que la nave despega estoy en riesgo ¿o no es cierto? porque la nave va en un riesgo va volando por ahí como el que se sube en un avión hay personas que le tienen miedo a subirse a un avión porque dicen ¿y qué tal si me estrello ahí? bueno pues eso es algo obviamente pues algún trauma alguna cosa por ahí pero ¿cuántas veces no meditamos en que le tenemos miedo a la vida y a las decisiones en la vida? si nosotros tomamos las decisiones y cuando nos subimos a la nave el primero que se empieza a dormir provoca más trabajo en los demás pero luego se duerme otro y provoca más trabajo tú irremediablemente vas a tener por último el instinto de sobrevivir con lo cual vas a tener que decir como sea yo voy a hacer lo imposible porque esta nave aterrice en buen término o no es así porque va de por medio mi vida o no es así queridos amigos muchas veces a nosotros nos gusta esta alegoría porque decimos emprendemos un viaje que es un viaje iniciático y va de por medio no mi vida pero si mi alma ahí sí y cuánto amamos al alma como para decir como sea voy a trabajar yo era el capitán pero me tocó de barrendero porque el barrendero se durmió pues ni modo que vamos a hacer voy a tener que seguir dirigiendo la nave porque tengo que llegar a Venus o a Marte o a donde tenga que llegar pero además tengo que barrer y trapear y tengo que cocinar y tengo que cuidar la energía y tengo que cuidar que los motores funcionen y tengo que cuidar todo ¿por qué? porque tengo que llegar porque si no voy a perder mi vida en este caso porque si no voy a perder mi alma y eso queridos amigos sería muy bueno que lo reflexionásemos siempre siempre que nosotros no nos durmamos tener que tomar en cuenta siempre que cada decisión en nuestra vida que cada actitud que cada pensamiento que permitimos que cada sentimiento que permitimos en nuestra vida con tremendas justificaciones y lógicas porque ya van a ver ustedes que el trabajo siempre es así siempre si no el ego no existiría si no tuviera justificaciones ni lógicas no existiría el ego el ego no puede salir si no sale a través de esos tres traidores que es la justificación cuando tú separas la justificación vas a ver el deseo ¿verdad? que sería ya vas a ver le forma al ego ¿no? ya empiezas a detectar al ego pero si tú quitas el deseo te vas a tener que encontrar con la verdadera mala voluntad y la mala voluntad detesta envidia detesta odia a muerte este trabajo queridos amigos el Caifás es el que crucifica al Cristo ¿o no es así? y así lo tiene crucificado en nuestro interior entonces este trabajo una vez que la nave despega a lo mejor ya que estamos volando decimos Dios mío si yo he sabido ni me subo pero ¿sabes qué? ya me subí no hay vuelta atrás algo me impulsó a subir a este camino a este trabajo queridos amigos que la nave despegue significa que nosotros entramos a un trabajo interno y si a los 10 minutos de que despegó la nave nos asustamos y decimos Dios mío es que yo esto no más no, no sé me da mucha pena decirte pero la nave ya despegó si tú te esfuerzas a lo mejor llegas cuando menos al primer puerto por lo menos esfuérzate en sobrevivir hasta el primer puerto y ya tú decidirás si continúas al segundo y al tercero y al cuarto pero una vez que despegó no hay vuelta atrás tú no puedes decir me bajo me aviento porque ¿a dónde te avientas? así es como esa alegoría a veces el trabajo interno en el que partimos a trabajar a veces con un grupo pues de hermanos en los que todos despegamos con buenas intenciones pero en el medio del camino a alguien se le duerme la conciencia y se filtra por ahí un agregado psicológico que puede ser perfectamente el orgullo la codicia la lujuria ya dijimos que son la envidia ¿verdad? los más los que destruyen siempre una fraternidad ¿no? no es que se duerma físicamente es que se duerme la conciencia y por ahí se va metiendo ¿verdad? esa semillita y en esa semillita pues estamos permitiendo que el alma se vaya muriendo ¿no? y luego claro vemos otras naves cuando vemos otras naves afuera decimos Dios mío qué mal está este grupo qué mal está aquí qué mal lo que pasó allá qué mal lo que sucedió acá en la actualidad con todo el respeto que me merece no hay lugar que se salve ni la propia gnosis pues de la dormidera de la conciencia ni la propia gnosis queridos amigos porque las pruebas están ahí entonces es fácil decir ay qué mal están en esta religión o qué mal están en esta escuela filosófica o qué mal están en esta asociación incluso gnóstica pero en lugar de decir qué mal están tenemos que decir Dios mío ayúdame a no dormirme y a ponerme las pilas a trabajar a cuidar muchos ciertos agregados psicológicos y como dicen a no hacer cosas buenas que parezcan malas porque por ahí se mete la semilla y eso que nos asusta en los demás luego te viene pasando a ti o no es así y por qué te viene pasando a ti porque todos tenemos la semilla del ego pero mientras nosotros estemos luchando por trabajar cada día cada instante en cada decisión que hacemos en nuestra vida pues estaremos haciendo nuestro trabajo para que esa nave llegue a buen término pero mientras nosotros nos durmamos y en las pequeñas acciones de nuestra vida que es el camino o que es el viaje estelar del cual estamos hablando permitimos que el ego vaya ganando terreno nos volvemos a ver en un año nos volvemos a ver en dos años nos volvemos a ver en tres años y la cosa sigue siendo la misma uno dormido y otro ganando monedas ¿no? ¿por qué? porque el que está dormido no quiere hacer su trabajo y el que sí trabajó se lleva las monedas así es esto queridos amigos dice el maestro Samael que cuando nosotros queremos entrar a este trabajo necesitamos despertar en el astral y ir a buscar con los jueces de la ley cómo están nuestros negocios internos cuántas monedas hay en nuestro haber y cuántas monedas debemos una vez que nosotros sabemos cómo está la ley del karma en nosotros hacemos las transacciones necesarias con la ley y avanzamos decimos me subo a la nave me pongo a trabajar cada vez que digo me voy a poner a trabajar es como acuérdense decir me subo a la nave y si me duermo la nave se estrella porque es así ahora les pongo otro ejemplo más sucede que ya la nave llegó y a lo mejor dos o tres personas se ganaron las monedas de las veinte personas que estamos hablando porque las otras se quedaron dormidas recibes hasta tu medalla si quieres decirlo así internamente no del orgullo pero internamente pues tu premio porque el karma pues siempre es una ley de acción y consecuencia nunca vas a recibir lo que tú no generas nunca la divinidad nos da algo que no hemos merecido y si nosotros así lo comprendemos podemos trabajar perfectamente con esas monedas internas entonces aquella persona que aterrizó más o menos logró aterrizar y se dio cuenta que triste es que a ti te den mil pesos y a los otros que les iban a tocar sus quinientos pesos te los den a ti vamos a suponer porque tú no te dormiste ¿qué harías en el siguiente viaje? cuando la nave despegue al siguiente puerto ya visitamos Venus ahora nos vamos a no sé a otra constelación ahora nos vamos a ir a las Pleiades es un viaje más profundo más lejos pero tú ya tienes la experiencia de que algunos se quedaron dormidos y que bajo el esfuerzo dices si se pudo si llegamos ya conozco el viaje ya sé lo que sucede cuando falta el oxígeno ¿verdad? ya sé que las personas se suelen quedar dormidas y ya sé que al final pues le van a dar las monedas al que trabaja pero qué triste que los demás ya no pueden continuar su viaje porque se quedaron dormidos ¿no sentirías un poquito de compasión o de caridad de decir yo quiero que también tú te ganes tus monedas? ¿no te gustaría enseñar a los demás también a decirles también tú gánate tus monedas? ¿o querrías siempre quedártelas tú? ah pues ahora ya voy encontrando que si me se quedan dormidos pues me las echo yo ¿verdad? pues finalmente yo me voy a hacer rico ¿no? eso se vuelve también una codicia espiritual definitivamente porque el ego es tan astuto que también puede decir ah pues bien para mí venga para mí todo y hay gente que tiene muy buen karma porque ha hecho muy buenas acciones eso no quita que el viaje tenga que continuar que vayas con más monedas en un viaje es bueno ¿no? porque tienes para gastar y que vayas muy reducido de dinero en un viaje ¿cómo se siente? díganme ustedes pues vas con lo justo no tienes nada para gastar ¿verdad? el viaje de la vida es así hay veces que venimos tan justos en la vida que para donde nos movemos hay sufrimiento ¿no? pero ahí vamos hay personas que vienen con muy buen karma y pues tienen una holgura tienen para gastar en este camino de la vida porque les va bien aún así ¿no te gustaría decirle a los demás hey despierta que si te ganan las monedas mira no es por no es por molestarte es para que tú ganes tus monedas y es cuando decimos que empiezas a practicar el tercer factor de la revolución de la conciencia es cuando empiezas a querer no darle la moneda a alguien sino ayudarlo a despertar ese es en cierta manera el camino también de esa revolución de la conciencia que significa que no me quiero quedar con tus monedas quiero que te las ganes tú quiero ayudarte a despertar quiero ayudarte a que no te duermas ese sería parte del tercer factor de la revolución de la conciencia y cómo lo harían si el de las máquinas se quedó dormido y el cocinero también cómo los despertarían díganme ustedes un poquito con el ejemplo y otro poquito con la enseñanza misma ¿comprenden? con la misma enseñanza que ustedes practican es con la misma enseñanza que pueden ayudar a los demás si ustedes no practican o nosotros no practicamos pues no podemos ayudar a los demás puedes ayudar a los que conoces en base a tu trabajo interno y a los que dices yo no sé qué le pasa porque no sé porque no sé porque yo no he trabajado por ahí pues no sé cómo ayudarle pero al que puedo ayudar al que tiene lo mismo que me pasa a mí o no es así este camino queridos amigos es así es tomar un viaje espacial para el alma necesitamos llegar a conocer esos mundos internos necesitamos aterrizar o llegar con buen fin en nuestro viaje a otros lugares desconocidos necesitamos tomar el riesgo si es cierto porque queremos viajar a un lugar desconocido que son los lugares del alma los mundos internos queremos practicar la transmutación queremos practicar la muerte del ego pero no sabemos cómo morir hasta que no nos subimos a la nave y hacemos el viaje no lo vamos a saber y mientras los miedos los obstáculos la mente las justificaciones nos van a decir yo no puedo yo no merezco o yo no como no sé qué es mejor ni me meto ¿verdad? y ese proceso es el que a veces nosotros vivimos ¿no? cuando nos da miedo el compromiso interno cuando nos da miedo cambiar cuando nos tenemos miedo de hacer algo diferente cuando decimos si veo que hay que hacer esto pero no me atrevo porque ¿qué van a decir los demás? el que dirán etcétera etcétera son los obstáculos que impiden que nosotros subamos a la nave si nosotros no subimos a la nave nunca podremos conocer Venus o sí u otro planeta si nosotros no nos arriesgamos a salir a ese viaje espacial ¿cómo podremos conocer esas profundidades del alma? no podemos si vamos cada día de nuestra vida viviendo en la misma manera si nuestra vida es siempre la misma bueno si no salimos ni de nuestro rancho como decimos aquí en México si no nos arriesgamos ni con nada ¿cómo vamos a hacer ese viaje? si nuestra vida es mecánica en la forma de pensar de sentir de vivir ¿cómo vamos a hacer ese viaje? es que con quien ustedes platiquen las personas tenemos miedo a los cambios el estudiante no quiere dejar de ser estudiante tiene mucho miedo cuando diga híjole ahora ya no soy estudiante ahora sí me tengo que enfrentar a la vida dirá ¿no? el que es soltero tiene pánico a casarse porque dice Dios mío bueno sobre todo en la Gnosis ¿no? porque dicen ¿y cómo voy a hacer con esta responsabilidad? el que es estudiante tiene pánico a hacerse profesor porque dice no yo estoy más seguro en mi asociación ¿no? donde recibo pues mis conferencias donde me alimentan donde me motivan donde tal pero en el camino he visto que en mi asociación empezamos siendo 50 y ahora solo somos 10 y luego solo somos 5 oye eso no debe de al contrario de lo que nos sucede con la lógica eso debe de impulsarte a ti a decir tengo que hacerme profesor para ayudar a todos los otros que se han quedado dormidos en el camino o no es así si todos llegamos bien pues nadie tiene por qué ser profesor porque por sí mismo se da pero recuerden lo que dice el mismo Jesús de mil que me buscan cuántos me encuentran y de mil que me encuentran cuántos me siguen y de mil que me siguen cuántos llegan a mí no es suficiente eso para sentir caridad y empezar a hacer nuestro trabajo interno no solo por nosotros sino por los demás también da tristeza a veces queridos amigos ver que no comprendemos esto y decimos ah porque él se durmió yo también me voy a dormir como ahora que salimos al parque y sacas al perrito y ves que tú vas con tu bolsa recogiendo lo que ellos hacen su excremento por decirlo y ves que todos los demás están dejando ahí dices bueno pero pues que lo tengo que recoger porque si todos lo hacemos igual pues al rato tenemos en lugar de un parque pues un lugar donde no puedes ni caminar que es lo que a veces sucede en México pero empezó por uno que bostezó ¿verdad? es decir empezó por uno que no limpió el otro dijo ah como se contagia ah pues allá hay pues yo también lo dejo y el otro vino y dijo yo también y al rato de 100 uno limpia y 99 no limpian y eso es reflejo de nuestro estado interior queridos amigos lo fácil que nos contagiamos del bostezo de los demás uno se duerme y se duermen todos una vez el maestro Samael le puso una prueba dice a uno de sus discípulos le dijo en tu nivel interno en que estás ahora a ti se te prohíbe tomar ni una gota de alcohol ya pues estaban en una reunión en un brindis el maestro tomó su brindis él dijo ah pues si el maestro lo hace yo también lo voy a hacer agarró y tomó su brindis terminó y el maestro le habló a ese discípulo y le dijo estoy muy decepcionado me has decepcionado mucho le dijo pero por qué maestro porque te advertí que en tu trabajo interno no podías tomar ni una gota de alcohol ya bueno maestro discúlpeme pero como yo vi que usted lo hacía y si yo me tiro al pozo tú te vas a tirar en tu proceso interno tú necesitas no tomar ni una gota de vino pero porque uno lo hace así hablemos ¿no? de el que se duerme y del que te pone la prueba porque los maestros te ponen una prueba y otros te ponen una prueba inconscientemente se vuelven tus maestros de prueba ¿no? y te ponen una prueba porque se quedan dormidos y entonces tú vas y te duermes también ¿no? porque todos lo hacen tú también lo haces y en este camino desgraciadamente ese contagio está llegando ya pues a niveles muy muy profundos porque no se salva nada queridos amigos no se salva nada ni las mejores filosofías ni las mejores religiones ni las mejores escuelas de lo que no se salva nada el bostezo a nivel de la humanidad está muy grande si ustedes lo observan se van a dar cuenta de que es así donde uno no limpio ¿verdad? como dicen la popó del perrito ves ahora un parque lleno de porquería ¿no? y así donde uno se fue al antro uno de la escuela se fue al antro ahí a después del antro se fue con uno y con otro y con otro y con otro o con otra y con otra y con otra pues antes era uno en las escuelas o dos que se veían en cada salón de escuela ahora el raro es el que se mantiene más o menos sin caer ¿o no es así? pues si ustedes veanlo a nivel social si ustedes van y se fijan a nivel de los gobiernos pues antes eran dos o tres los que robaban ahora más bien son dos o tres los que se mantienen y no roban ¿no? es al revés ahora estamos en el uno de los que me buscan dice Cristo ¿no? en eso estamos en la humanidad y la nave está volando como quiera que sea estamos en el camino la vida es un camino la vida de cada uno de nosotros es un viaje estelar aunque parezca repetitivo pero incluso tengo que decir que físicamente es un viaje estelar porque vamos metidos dentro de un planeta que va viajando por el universo así que ni siquiera es una alegoría es un viaje estelar y nos estamos llevando nuestra nave madre naturaleza la estamos destruyendo sin importarnos si la nave llega o no llega ¿verdad? hasta que la madre naturaleza o la nave se sacuda y diga oye ya basta ¿verdad? tantos dormidos que hay aquí ya basta pero si lo queremos ver como una alegoría pues definitivamente el camino interno es un viaje estelar el viaje del alma que se ha decidido a hacer un trabajo y que en el camino va a encontrar muchos obstáculos va a encontrar muchas personas que se quedan dormidas a mitad del camino y le toca continuar va a encontrar muchos obstáculos que le dicen ya no puedo hacer este trabajo porque mira mi trabajo físico o no tengo dinero o no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro o tengo este obstáculo y ahí se quedan y cuántos llegan al final y cuántos se llevan las monedas de todos esos son los maestros que luego por caridad regresan a decirnos oye llévate tus monedas mira es bueno que tengas tus monedas es bueno que hagas tu trabajo para que te den tus monedas porque si tú tienes monedas tú puedes desarrollarte en forma interna de manera mejor porque cuando tú no tienes monedas y tienes deuda no puedes iniciar el siguiente viaje y así es la vida uno no quiere pasar de su de su nivel porque además no tiene monedas y dice cómo me voy a no sé cómo voy a entrar al trabajo de la iniciación si si es que yo no sé es que son tantos los obstáculos que hay para este camino verdad o como alguien comentaba en el retiro de verdad que la decisión de venir al retiro fue lo mejor pero yo antes tenía tantos obstáculos que creí que no iba a ir al retiro pero ahora que estoy aquí Dios mío o sea gracias así decía ¿no? y en el momento en que decidí que venía empecé a tener experiencias en los sueños así y así y así es que no nos damos cuenta lo terrible que es estar dormidos dice el maestro Samael que vivimos hipnotizados ¿no? sí pregunta ¿quiénes llegan a maestros resurrectos? bueno pues ya ese es un viaje ¿verdad? muy profundo en la tercera montaña dice Gabriel se explicará y es cierto pero veamos la vida y el trabajo como algo sencillo queridos amigos tú te especializaste mucho en a lo mejor energía solar pero en el camino te tocó ser barrendero ¿y qué? si de todas maneras te vas a llevar esas monedas o tú te especializaste mucho en ser el capitán pero a la mera hora nadie te ayudó y tuviste que barrer cocinar hacer esto hacer lo otro y hacer aquello ahí es donde se te mide el corazón porque si tú dices no es que la Gnosis me enseña así nada más pues sí pero es que la Gnosis no es un camino como de primer grado segundo grado tercer grado sexto grado y ya pasé aunque tú ya hayas terminado la primaria la secundaria y la preparatoria y la universidad la vida te va a seguir probando en el kinder en la primaria en la secundaria en la preparatoria y en la universidad no es como a nosotros que estudiaste la preparatoria y luego ya ni te acuerdas de nada ¿no? después yo ya pasé no la vida no es así la vida te va a poner pruebas siempre las más sencillas las más simples y en la simplicidad es donde la mente no puede entenderlo la mente jamás podrá entender la Gnosis queridos amigos porque es en la simplicidad del corazón donde va a estar la prueba final tú tienes que hacer la técnica tú tienes que prepararte sí pero la prueba final siempre va a estar en el corazón por eso la madre divina tiene las ocho virtudes y no asciende si no hay los méritos del alma así de fácil es esto que tú puedas primero comprender que la nave tiene que llegar cueste lo que cueste y que segundo tengas la caridad de ayudar a despertar a los que se van durmiendo sería algo muy grande ¿no? sería la verdad un maestro diferente que entre los budas o los budistas se conocen como los budas arabacas y los budas praitecas ¿no? unos son budas que hacen su trabajo con toda la técnica saben meditar perfectamente conocen perfectamente la técnica pero no se sacrifican por la humanidad y otros son los budas que conociendo bien la técnica habiéndose especializado en la técnica y siendo muy buenos en la meditación en la concentración en el desdoblamiento astral en todo lo que ustedes quieran y gusten deciden sacrificarse por la humanidad vean ustedes uno se queda en un nivel más nirvánico pero tiene que regresar y el otro es el que puede llegar a ser un maestro algún día como dicen resurrecto ¿no? es decir tenemos que pasar por el drama crístico nosotros necesitamos algún día como dice el maestro Samael subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad y ¿sabes qué? que cuando te subas a esa nave y te decidas ayudar a despertar a las personas ¿qué crees que va a pasar? les pregunto cuando alguien está dormido a gusto descansando ¿les ha pasado que están bien sabroso descansando y alguien viene y los despierta ¿qué hacen? me dicen gracias gracias porque me despertaste ¿qué le dicen? ¿por qué me despiertas? quítate no me molestes ¿no? es lo mismo en el trabajo interno no crean que porque ustedes deciden ayudar a los demás a despertarse van a recibir flores ni muchas veces van a recibir ni gracias tienen que aprender a ayudar a la humanidad sin esperar nada a cambio ese es el camino crístico tienen que decirle a las personas despierta mira fíjate de esto y entonces las personas despiertan y a lo mejor te van a decir pero me estás molestando pero sabes que no te quiero porque me estás molestando me representas una molestia ¿o no fue así acaso la vida de un Jesucristo? ¿quién crucificó a Cristo? ¿su propio pueblo o no? hablemoslo claro en el proceso de este camino lo primero que necesitamos comprender es que voy en una nave con compañeros pero que soy responsable de mí mismo y de no contagiarme si otros se duermen segundo paso si puedo tengo que ayudar a despertar a los demás y eso ya son palabras mayores porque ahí ya me voy a enfrentar con los ceguitos ¿verdad? muchas veces de quien no quiere despertar y eso pues es un trabajo ya de sacrificio por la humanidad por eso se llama sacrificio por la humanidad porque cuando nosotros vamos y regalamos una colcha como a veces lo hacemos la gente nos dice gracias y regresamos muy contentos en el corazón cuando nosotros vamos y llevamos comida a un hospital o a unas niñas que tienen necesidad o a unos niños o a una escuela o a un lugar llevamos caridad física ¿qué recibimos? pues gratitud mucha gratitud de hecho tú puedes ayudar hasta un animalito en la calle y le das de comer y te va agradecido contigo o no es así pero cuando se trata de ayudar a despertar conciencia o a despertar o a que no te duermas o no nos durmamos no vas a recibir esas mismas gratitudes a menos que el alma despierte entonces el alma habla ¿verdad? pero en el intermedio este camino es así queridos amigos ustedes deciden si realmente anhelan la iniciación yo se los pongo desde este punto de vista porque la iniciación para muchos y en muchas escuelas incluso gnósticas representa como medallas como honores como grados como decir wow el maestro tal tal ¿no? representa como decir wow este yo también quiero ser maestro yo también quiero tener dones yo también quiero tener la telepatía la intuición quiero tener la clarividencia a lo mejor a lo mejor quiero eso ¿verdad? despertar los chakras subir las siete iglesias o las siete serpientes llegar a las pruebas de Job pasar por la primera montaña por la segunda la tercera todo en teoría suena muy bonito sí sí suena muy bonito en teoría pero si se los ponemos desde este punto de vista ustedes deciden si quieren hacer el camino de la iniciación realmente sepan que primero tienen que luchar contra sus egos y los egos de los demás para no dormirse no estoy diciendo que vayan a luchar contra nadie sino para no dormirse en la conciencia porque está en riesgo su alma y hay muchas naves que se estrellan queridos amigos hay muchas naves que se estrellan porque uno se durmió y el otro dijo pues yo también pues yo también y pues yo también y al final de eso no quedó nada por eso dice San Francisco de Asís en su libro al final cuando termina el libro dice en la visión de uno de los monjes vi un árbol todo dorado con frutos dorados y hojas doradas pero en medio de ello había todavía un monje uno de los hermanos que lleno de envidia tenía los colmillos afilados llevaba un cuchillo afilado con el cual quería herir a los demás y entonces dice la visión Jesucristo le da a San Francisco de Asís fíjense los símbolos que hay aquí le da a San Francisco un cáliz y le dice bebe de este cáliz y dale de beber a tus hermanos para que el poder de ese cuchillo esas uñas y esos dientes afilados de ese monje no tenga poder para destruir a quien lo tome entonces Francisco San Francisco de Asís le da a beber de ese cáliz a sus hermanos y dice unos lo tomaron otros tomaron una parte y tiraron otra parte y otros de plano no lo quisieron tomar vino una sacudida fuerte de ese árbol y cayeron muchos dice el árbol se destruyó se perdió pero quedó su semilla y de lo que nació de esa semilla de sus frutos y de sus hechos me toca callar dice el monje ya no puedo hablar de eso ya no pudo develar eso le fue prohibido pero vean ustedes hasta ahí te está mostrando que aunque un grupo sea muy fuerte por la filosofía que está trabajando como la misma Gnosis tiene que pasarse esas pruebas y aquel monje que era parte del mismo grupo y se llenó de envidia se llenó de soberbia y fue el que fue a llevar el cuchillo las uñas para herir a Francisco y al otro monje que era tenía mucha santidad dice el relato entonces que les dio a beber Francisco o Jesús a través de Francisco en ese cáliz que les dio de beber la transmutación si no hay transmutación no hay protección hermanos amigos compañeros hay que cuidar la transmutación y con ello cuidar nuestro templo interior porque tristemente también lo hemos estado descubriendo cuando no hay transmutación y el orgullo es muy fuerte ni siquiera puede haber sacrificio por la humanidad no hay entendimiento no hay nada te vuelves tú el monje de los cuchillos afilados el que va a destruir un grupo de alguna manera te vuelves el vehículo de destrucción tú eres el que contagia de dormidera a los demás qué triste hacer ese papel pero tenemos que estar listos y preparados para o sea entender y comprender este trabajo porque somos responsables de nuestra alma y ni que el maestro Samael me venga y me diga tómate el vino lo debo de tomar si sé que no lo debo de tomar nos lo están diciendo la sacudida es como que en ese viaje estelar siempre va a haber pruebas siempre va a haber sacudidas a ver si llega la nave ¿verdad? o sea en el medio de que el cocinero se durmió y el que barre se durmió y el de la energía solar se durmió échenle ustedes súmenle ustedes que en el viaje hay meteoritos ¿verdad? que en el viaje hay un montón de obstáculos y que la cosa no está fácil pero pues hay que salir adelante nosotros como siempre les invitamos a este trabajo una vez que se sube uno en la nave no hay marcha atrás si te toca barrer pues barrer si te toca trapear pues trapear y si alguien viene como dicen con esos cuchillos afilados pues tienes que solventar el caso es que llegue la nave ¿verdad? y ya dependerá también de cada uno pues el el que haga su trabajo y si podemos ayudar a los demás pues que mejor todavía ¿no? dar ese siguiente paso eso significaría recibir unas monedas muy diferentes muy especiales que nos pueden dar la capacidad de hacer el siguiente viaje eso es lo interesante que muchos dicen es que yo tengo miedo de hacer el viaje porque no tengo monedas ¿y por qué no haces monedas? ¿por qué no trabajas por hacer monedas? ah entonces ahí es donde viene que soy perezoso o perezosa que soy flojo que soy muy orgulloso que a mí no me gusta barrer que a mí no me gusta trapear que a mí me gusta que me traten bien que a mí entonces claro yo no hago mis monedas ¿no? pero cada moneda te da la oportunidad de hacer el siguiente viaje ¿no? de pagar el siguiente viaje por eso dice el maestro Samael que llegada a cierta iniciación se le cobraron tantas monedas y él con gusto pagó esas monedas la iniciación le costó monedas internas no como ahora ¿verdad? que a veces las iniciaciones de las escuelas humanas pues se venden y se compran con dinero físico estamos hablando de dinero interno tú necesitas pagar el precio de la iniciación ¿qué quiere decir? tú necesitas tener monedas y para tener monedas tienes que haber pasado por este proceso en el que muchos se quedaron dormidos pero tú hiciste ese trabajo para que eso no se perdiera y una vez que hiciste ese trabajo ahora estás haciendo otro trabajo de ayuda a la humanidad también algún día subir a Lara del supremo sacrificio por la humanidad sería lo que hizo un Jesucristo sería imitar al Cristo es a lo único que vale la pena imitar imitar a los demás no vale la pena imitar al Cristo sí es lo único que vale la pena y bueno pues con esto no sé si tengan alguna duda comentario nosotros queríamos ejemplificar de una manera diferente o con otras palabras para que se comprenda que la iniciación no son medallas es trabajo y trabajo fuerte y duro inesperado muchas veces y la prueba está en los pequeños detalles no en la técnica solamente hay que saber la técnica pero la prueba está en el corazón y el corazón verdadero no el ego bueno que dice si yo tengo mucho corazón y te quiero mucho y ven 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 pero no hago nada por despertarte y si nos dormimos juntos mejor vámonos juntitos verdad a dormirnos sí vámonos ay qué bien y todos nos queremos mucho muy bien vamos directito al infierno pero vamos felices porque nos queremos mucho verdad ahí sí hay que tener siempre cuidado como decía el maestro Samael hay que salir huyendo de eso porque no es la finalidad cuando hay cariño de fraternidad que nace de un trabajo interno porque nos estamos esforzando en la muerte del ego porque hemos llorado con lágrimas muchas veces el dolor de reconocer un ego y de pedir su muerte entonces viene una alegría muy diferente la otra es de la personalidad la otra es de las apariencias la otra es del pues que quiero ver a ver con qué egos me conecto porque dice el maestro Samael eso verdad que la amistad es una complicidad de egos quien me cae bien pues me cae bien porque algo me interesa y si vamos por eso pues ya estamos durmiendo nuestra conciencia no sé si tengan alguna duda ya contestamos ejemplo de la moneda interna pero ya lo dijiste muy bien algo por acá van a subir a la nave porque sale en punto de las nueve a las nueve en punto quien se anota nadie ah bueno de hecho ya está la nave muy bien de cocinero de lo que sea dicen aquí bien así también hay que hacer ese viaje adentro hay que cuidar nuestra mente cuidar nuestras emociones y cuidar nuestro cuerpo físico a eso le llamamos en la Gnosis cerrar paredes es decir cerrar nuestros cuatro cuerpos como dicen a puertas cerradas y cuido mi mente cuido mis emociones y cuido mi cuerpo físico ahora sí vamos a eliminar egos como dicen si hay un ladrón que se está metiendo dentro de nuestra casa interna o hay un ego que se nos mete es porque estamos dejando las puertas abiertas o no hay que cerrar las puertas cerrar las paredes cerrarnos bien en el trabajo interno y ahora sí a buscar egos a matar egos o a eliminar egos con ayuda de la madre divina y con buenos cimientos que son la transmutación cada día de nuestra vida es darle un poco de alimento a nuestro cuerpo emocional con un alimento sano una buena música el arte no sé la sonrisa el cariño porque si no lo alimentamos se vuelve duro ¿no? cada día hay que alimentar la mente en el buen sentido o el cuerpo intelectual una buena lectura etcétera pero dejar a un lado los pensamientos que están ahí sin sentido ¿no? eso es cerrar la pared de la mente ¿no? cada día tenemos que hacer un poco incluso de ejercicio en nuestra vida algo que mueva nuestro cuerpo porque se atrofia el cuerpo físico de verdad una buena alimentación un poco de ejercicio y transmutación y sacamos adelante hasta de enfermedades a nuestro cuerpo físico obra milagros el trabajo de la Gnosis es milagroso de verdad busquémoslo si queremos hasta como curación tuvimos visita de personas extranjeras y nos decían en México nos ha sorprendido ver a mucha gente muy gordita de verdad nos ha sorprendido la mayor parte del grupo estaba gordito y pasadito bueno tengo que empezar por mi pasadito de kilos ¿no? y eso ¿qué indica queridos amigos? con todo respeto indica que no estamos transmutando bien que estamos comiendo mucho que no estamos haciendo ejercicio y que nuestra mente nos está engañando nos estamos justificando si no podemos empezar ni con el cuerpo físico ¿cómo vamos a trabajar las emociones? es que ni conozco mis emociones me bailan ahorita estoy enojado y creo que soy yo mañana estoy triste y creo que soy yo si no sé diferenciar y cuidar mis emociones pues va a llegar el día en que que me confunda tanto que el engaño o la mentira sea parte de mi vida sin darme cuenta porque las emociones me engañan y dice yo de todo corazón quiero ayudar pero en lugar de ayudar perjudico pero de todo corazón quiero ayudar no coincide ¿verdad que no? y luego la mente si le damos rienda suelta a la mente a lo que la mente quiere pensar pues de verdad que tenemos muchos ladrones dentro de nuestra casa interior hay que cerrar las puertas de nuestra casa interior y ponernos a trabajar bien fuerte con la muerte del ego cerrar puertas para que no entre el ladrón ni entra ni sale aquí nos vemos es conciencia contra el ego uno tiene que vencer uno tiene que ganar y siempre gana la conciencia siempre que le demos la oportunidad la conciencia sale a flote si hay conciencia tiene que salir a flote tengan fe en eso pero hay que cerrar puertas hay que cuidar la mente las emociones y el cuerpo así porque estoy cuidando mucho los pensamientos pero estoy comiendo todo el día pues ya se me fue el ladrón por allá ¿verdad? hay que cuidar todo estar en un cuidar nuestro templo interno como alguien nos dijo precisamente hoy madre mía perdóname porque yo me he ganado mis enfermedades pero después del retiro me han dado la buena noticia de que no ha llegado a tal extremo todavía tengo oportunidad de veras de veras queridos amigos la oportunidad nos la damos nosotros como dice Gabriel somos los elegidos y nosotros nos damos la oportunidad si no nos damos la oportunidad y queremos que las cosas lleguen por sí solas como la lotería que nos caiga la buena suerte olvídense de veras no es así este trabajo es esfuerzo con la ley del karma acción y reacción ¿verdad? tenemos lo que merecemos queremos salir de eso hay que hacer nuevas acciones hay que subir el nivel y con ese nivel nuevo tendrán que venir nuevas circunstancias en nuestra vida y nuevas pruebas también pero por lo menos dejar los niveles más inferiores y pasar a niveles más superiores del ser para tener una oportunidad para ganar monedas porque es que si no no vamos a viajar ¿verdad? y cuando muramos pues nunca salimos ¿no? de nuestra tierra ¿no? de nuestro pequeño mundo con nuestra misma inercia nos vamos con la misma inercia regresamos a la misma recurrencia y decimos yo quiero ser mejor en otra próxima vida pero si no estás haciendo nada nuevo ¿qué va a pasar? bueno pues queridos amigos hasta aquí lo dejamos pues que pasen todos buenas noches esperamos sirva de algo esta reflexión y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere buenas noches también ¿no? ¿no? ch